Tú me callaste y ahora faltas de encontrar lo que me hace Sólo tengo una razón, no puedes tarde Ya no tengo corazón, llegaste tarde Sean felices hoy y siempre, valoremos la familia, valoremos nuestra salud Sean felices en la calle, sean felices en su trabajo La felicidad está en aceptar la vida como venga Ya no tengo corazón, llegaste tarde Y no vuelvo ya a querer, como te quise Por lo mucho que sufrí, he decidido No volverme a enamorar, buscar olvido No volverme a enamorar, buscarlo Y ahora faltas de encontrar lo que me hace ¡Gracias!